En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, con la ayuda de Dios, a acercarnos a los últimos versículos del capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, en los que se menciona la comunión o comunidad de bienes. Empecemos escuchando el texto. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Estos son los versículos 44 al 47 del capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Sin duda es uno de los pasajes más citados y podríamos decir una referencia permanente sobre lo que debe ser el cristianismo. Está la fraternidad, está el compartir, está la preocupación por los necesitados, está la unidad en la forma de vida y está el esfuerzo misionero que se ve coronado por nuevos seguidores de Jesucristo. Es una imagen preciosa de lo que es la iglesia, una imagen hermosísima. Pero lo mismo que pasa con las palabras bellas, pasa con las imágenes bellas. Y es que pueden ser mal entendidas. ¿Qué palabra puede ser más hermosa que amor? Pero la palabra amor se utiliza de tantas formas que en ocasiones resulta contraria. Al verdadero amor. Así por ejemplo, muchas personas dicen te amo, cuando en realidad deberían decir te deseo mucho y quiero usarte. Que es lo contrario de amar. Lo mismo pasa con estos cuadros tan hermosos sobre lo que es la iglesia. Y por eso vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. Si Dios permite, las dos las vemos dentro del conjunto de una sola meditación. Primero, vamos a tratar de quitar algunos malos entendidos, que son los que aparecen en nuestro tablero. Por eso están señalados con una X roja. Vamos a quitar tres malos entendidos sobre la comunidad de bienes. Un malentendido se llama voluntarismo, otro se llama romanticismo y otro se llama politización. Y una vez quitados esos malos entendidos, vamos a tratar de acercarnos a lo que posiblemente fue esa experiencia tan hermosa, experiencia fundante de lo que es nuestra Santa Iglesia. Esas son las dos partes de esta conferencia. Pero, antes de entrar en ella, quiero destacar algo. Dentro de este retiro, esta es la conferencia número 11. Es decir, hemos tenido 10 predicaciones, alrededor de 10 horas de estudio, de reflexión, de oración. 10 horas para llegar a este punto. Eso tiene que enseñarnos algo. Eso está indicando que el compartir de los cristianos no es una cosa tan obvia o tan sencilla como decir, mire, pues que cada uno ponga de lo suyo, cada uno ponga de su parte y ya está. No. Hay toda una serie, podríamos decir, una serie preparatoria para que el corazón llegue a este compartir. Porque es evidente que el compartir no es algo ni automático ni espontáneo en el corazón. Atención a esa frase. Compartir no es algo espontáneo. Compartir supone romper esquemas, amenazar lo que yo puedo estimar como mi seguridad, correr riesgos. Compartir no es espontáneo. Y uno se da cuenta, en los niños se da cuenta que no es espontáneo. A los niños toca enseñarles a compartir. Hay una historia muy tierna de una abuelita que quería enseñarle a compartir a sus nietecitos. Tenía un nietecito y una nietecita. Y entonces, hacia media tarde los llama y les ofrece dos frutas. Una fruta es una manzana pequeñita, verde, seca, sin brillo. La otra, que siempre atrae más a los niños, una manzana grande, brillante, se ve jugosa, roja. La abuelita quiere dar una lección a los nietos. A ver, queridos nietecitos, ¿quién de ustedes será más generoso? El niño agarra la manzana roja, grande, jugosa, y dice, ¡Ella! No es natural compartir no es algo que le salga de la naturaleza a uno. Así como cada uno de nosotros tiene una especie de soberbia natural, una especie de cobardía natural, un sentido de venganza natural, un sentido de egoísmo natural también tenemos. Todo esto es natural. La humildad no es natural. No es natural. Hay que despedirse, por favor, de Juan Jacobo Rousseau. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Cuál nace bueno? Ese como que no tenía hijos. Haga la prueba con los nietecitos. A ver, ¿dónde están los niños que digan, ¡Oh, sí, que mi hermanito disfrute! ¡No, no, no, mejor mi hermanita! Compartamos entonces. Tal vez esos niños existen en Júpiter, en Plutón, o en Andrómeda. Pero los niños víctimas del pecado original, que son todos los niños, tienen otro tipo de impulsos. Cuando llega una niña nueva al salón de clase, los papás acaban de mudarse a esa ciudad y llega una niñita nueva al salón de clase, toda profesora inteligente sabe que debe tratar de facilitar para que la niña sea bien recibida. Toda profesora inteligente sabe que hay que hacer algo para que la niña sea bien recibida. ¿Por qué hay que hacer algo? Porque ha pasado muchas veces que la niña rara, la niña que viene de lejos, la niña que tiene otro acento, la niña que huele como feo, la niña que tiene otra estatura, la niña que tiene otro color de piel, la hacen a un lado. Compartir no es natural. Compartir no brota del corazón humano espontáneamente. No brota. Hay que aprenderlo. Hay que vencerse. Llevamos 10 predicaciones antes de esta para poder hablar de lo que es, para poder hablar de lo que es compartir. Esa introducción es importante. No imaginemos que compartir es natural. No lo es. Y precisamente porque no es natural quiere decir que es algo que está como en contravía a nuestro impulso natural. Y como ya sabemos por todas las cosas que van en contravía a nuestro impulso natural, ¿qué significa eso? que toca trabajarlo toda la vida. ¿Quién de nosotros podrá decir, bueno, yo sí luché mucho con el tema de la humildad, yo luché mucho hasta los 29, 30 años. De los 30 años en adelante no he tenido más problema con la humildad. Ningún problema. he sido una persona humilde y ya se acabó para mí ese problema. Nadie lo puede decir. ¿Quién puede decir, bueno, por ahí hasta los 25 años yo tenía como un temperamento de desquitarme cualquier cosa que me la hacían yo me desquitaba. Pero ya ahora no, ya ahora pueden hacerme lo que sea, ya nada me importa, nada me duele, yo simplemente todo lo vuelvo oración y paz. ¿Quién de nosotros podrá decir eso? Eso sería mentir. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el compartir no es natural, no surge naturalmente y por consiguiente hay una victoria sobre nuestra naturaleza, naturaleza herida por el pecado original. Hay una victoria sobre nuestra naturaleza para llegar a compartir. Incluso las personas que supuestamente deberían tener más facilidad para compartir pues no les resulta tan sencillo. ¿Cuáles son esas personas? Las personas que se aman. Y eso de vivir con otra persona y de compartir con otra persona no es tan fácil. A veces en las cosas más elementales entran conflictos, entran dificultades porque no es como yo yo pensaba, no tiene las costumbres que yo quería, no me entiende mi lenguaje. Si compartir fuera un poquito más natural jamás habría tensiones en las parejas. Y ustedes y yo sabemos que prácticamente todas las parejas pasan por periodos difíciles de adaptación y de negociación y siempre y siempre el consejo es bueno pues te va a tocar ceder un poco y que ya ceda otro poco y así de a poquitos y así ¿por qué toca eso? Porque no es fácil. Porque no es fácil. Suficiente introducción. Pasemos a esta parte que eso es lo que tenemos en el tablero. Las falsas interpretaciones de los versículos repito los versículos 40 ¿y qué dijimos? 44 al 47 Falsas interpretaciones Seguramente son muchas yo quiero destacar tres que me parece que abarcan bastante Primera interpretación falsa la llamamos voluntarismo El voluntarismo como el nombre lo indica es la sobreestima de la voluntad humana La sobreestima de la voluntad humana se llama voluntarismo Es verdad que la voluntad logra muchas cosas por algo es una facultad y se llama facultad lo que lo faculta a uno lo que le da un poder a uno para lograr algo Evidentemente la voluntad humana tiene cierta facultad tiene cierto poder pero el voluntarismo es una sobreestima de la voluntad como es una interpretación voluntarista de los versículos 44 al 47 de hechos de los apóstoles capítulo 2 respuesta cuando se cree que todo consiste en que las personas se lo propongan pon de tu parte vamos a poner todos de nuestra parte esa manera de pensar tiene dos grandes fallas primera que no es bíblica y segunda que no funciona en la vida real no funciona en la vida real empecemos por ahí porque precisamente la voluntad humana tiene límites en lo que alcanza y realmente lo que nos describe San Lucas en estos versículos supone unas renuncias tan completas tan completas al propio interés que es muy difícil que eso suceda dice aquí vendían todas sus posesiones y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno realmente la voluntad humana da para eso la sola voluntad humana da para eso pensemos en gente real piensa por favor en tus amigos hermanos hermanas primos sobrinos quizás piensa por ejemplo en un hermano tuyo 30 años trabajando ahorrando para tener algunas cositas por ahí una casa más o menos cómoda más o menos grande un carro que ya no se vara tiene un trabajo estable y algunos fondos en el banco tú ves a tu hermano diciendo voy a vender toda esa casa voy a vender todo eso y ese dinero que sea para ayudar a los que tienen necesidad hay casos ¿no? hay casos porque para eso está San Antonio Abad San Antonio Abad que lo celebrábamos hace poco pues fue eso lo que hizo vendió todo hay casos pero por qué nos parece excepcional San Antonio Abad pues porque hasta donde conocemos la gente que tenemos más cerca eso no es tan fácil entonces hay que ver qué tanto le pedimos a la voluntad humana y el voluntarismo es el creer que todo consiste simplemente en proponérselo pero es que el nivel el nivel de compartir que pone Lucas aquí es altísimo pero muy muy alto entonces la interpretación voluntarista no da no da para creer que esto es simplemente asunto de proponérselo además tampoco corresponde al dato bíblico porque el voluntarismo proviene de lo que aquellos filósofos ingleses que dieron origen a la filosofía política llaman un contrato social hombres como Thomas Hobbes hablan de la sociedad como una especie de fruto de un contrato un contrato social que quiere decir quiere decir que yo me pongo de acuerdo con otros para poder convivir es decir la interpretación voluntarista hace del compartir el fruto de una decisión consensuada una decisión tomada por la multitud falso eso no es lo que presenta la Biblia la Biblia no presenta el compartir como el fruto de una decisión de personas que dicen vamos a hacerlo vamos a lograrlo no de hecho las personas que dicen vamos a compartir y vamos a hacerlo pues lo único caso que conocemos es parcialmente en las empresas la gente que junta unos capitales pero toma muchas precauciones o la gente que se casa y que dice bueno pues vamos a juntar tu patrimonio y el mío y aún en eso las cosas están cambiando porque ahora hay muchos matrimonios que toman muchas medidas para ver que entra en la sociedad conyugal y que no entra entonces el voluntarismo en que consiste resumen voluntarismo es la sobreestima de la capacidad de la voluntad humana ¿por qué la interpretación voluntarista es falsa? por dos razones primero porque es irreal decimos que es irreal porque los niveles de compartir que presenta San Lucas están muy por encima de toda la gente que conocemos y segundo porque no corresponde al dato bíblico el dato bíblico en efecto no nos presenta el compartir como el fruto de una comunión de decisiones de personas individualmente consideradas aquí no es que pongámonos todos de acuerdo y entonces vamos a sacar esto adelante no la interpretación voluntarista no es correcta eso por supuesto nos devuelve a la pregunta entonces ¿cuál si es la interpretación correcta? pues es lo que intentaremos dar en la segunda parte de esta predicación segunda interpretación incorrecta la interpretación romántica la interpretación romántica ve a esta comunidad como una especie de modelo que tendría que repetirse así como aparece en todas partes y en todos los tiempos la interpretación romántica juzga el estado actual de la iglesia a la luz de los versículos 44 a 47 indudablemente para llegar a una conclusión desalentadora la iglesia actualmente está muy lejos de este modelo ¿cuál es la interpretación? entonces ¿cómo se caracteriza la interpretación llamada romántica? la interpretación romántica es la que considera que estos versículos son la descripción de toda comunidad cristiana en todo tiempo y en todo lugar y eso es romanticismo ¿por qué sabemos que esa interpretación es falsa? porque esa interpretación es contradictoria a ver lo voy a poner de esta manera dice aquí que vendían ¿no? vendían sus cosas voy a hacer la pregunta tonta ¿a quién le vendían? porque dice que el dinero lo ponían al servicio de la comunidad ¿no? eso quiere decir que si vendían pues no le vendían a gente de la comunidad entonces le vendían a los de fuera pero había gente que se estaba convirtiendo entonces los que se convertían también tenían que vender ¿y a quién le vendían? pues a otros de más afuera como la comunidad seguía creciendo cada vez tenían que venderle a gente que estuviera más afuera ¿tú te das cuenta que ese esquema no funciona? o sea imaginarse que estos versículos son la norma para toda comunidad en todo tiempo es irreal porque evidentemente las personas a las que esta gente les vendía sus posesiones eran personas que en ese momento no pertenecían a la comunidad entonces aquí pasa como en los esquemas piramidales siempre tienes que encontrar otra persona a quien venderle no sé esto puede sonar un poco abstracto para algunos pero es que lo que quiero es quitar la idea romántica de que así tendría que ser toda comunidad no es cierto que así tendría que ser porque este modelo es irreal ¿irreal en qué sentido? no en el sentido de que no haya sucedido sino en el sentido de que no es aplicable para todas las comunidades en todos los tiempos y es muy fácil ver por qué pues lo repito porque si están vendiendo pues le están vendiendo a los que no son de la comunidad entonces yo vendo y y eso significa que ahí queda un dinero y con ese dinero cubre unas necesidades pero esas necesidades están bien están cubiertas pero ¿qué pasa con la persona que se sigue convirtiendo con los demás que se siguen convirtiendo? o voy a decir otra cosa que puede sonar más absurda imagínate que por un milagro todos los habitantes de Jerusalén se convirtieran ¿a quién le vendían? si todos se convirtieran al tiempo ¿a quién le vendían sus cosas? o sea que lo de la venta de los bienes evidentemente es una señal una señal una señal poderosa una señal elocuente pero es una señal una cosa es una señal y otra cosa es una norma entonces lo que tenemos que descubrir es que en particular este tema de la venta de vendían todos sus bienes y repartían para todos según su necesidad esa frase en particular a ver qué versículo es eso esa frase en particular que es la que está en el versículo 45 esa frase en particular corresponde a una señal las señales tienen su momento y tienen su lugar pero uno se da cuenta que no puede ser una norma y por última vez lo digo si se hubieran convertido todos los de Jerusalén al tiempo cómo iban a cumplir la norma de vender a quién le vendían no tiene sentido entonces la interpretación romántica que error comete confunde señal con norma una cosa es una señal otra cosa es una norma las señales son oportunas tienen su tiempo y tienen su lugar le voy a dar un caso de la vida de nuestro padre San Francisco de Asís cuando el papá intentó extorsionarlo emocionalmente diciéndole pues entonces te voy a desheredar sabemos lo que hizo Francisco estaba en público y se quitó su ropita presumimos que dejó por lo menos los paños menores se quitó la ropa y se la entregó al papá significa eso que todo franciscano que vaya a entrar a la comunidad el día de la toma de hábito debe quitarse la ropa quedarse en calzoncillos y darle la ropa al papá no que fue lo que hizo Francisco hizo una señal en ese momento eso que hizo Francisco inmediatamente lo acogió el obispo del lugar envolviéndolo en su capa lo cual fue todo un gesto de la iglesia recibiendo la señal profética de Francisco entonces la desnudez de Francisco es una señal no es una norma no es para que todos los franciscanos tengan que desnudarse a la hora de entrar a la comunidad esa es la diferencia entre una señal y una norma y en este pasaje de hechos de los apóstoles hay varias cosas que son señales y que no son normas la interpretación romántica quiere volver norma todo pero uno ve que tratar de volver norma eso de que vendían todas sus posesiones es imposible por la sencilla razón de que si todos fueran a cumplirlo en todo lugar no habría quien venderle entonces la interpretación romántica no es la interpretación voluntarista cual era era pensar que basta simplemente con proponérselo era pensar que basta simplemente con decirle a la gente mira dale dicen los mexicanos échale ganas échale ganas y ya lo sacas adelante no 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 eso no es lo que presenta la Biblia la Biblia no presenta el compartir como el fruto de una decisión de consenso no que es lo malo de la interpretación romántica que quiere convertir en norma lo que era una señal en buena parte y que es la politización la interpretación politizada es la que intenta buscar paralelos entre el comportamiento de los cristianos según estos textos de hechos de los apóstoles y las propuestas de algunos autores singularmente comunistas desde que yo era niño he oído la interpretación politizada como funciona la interpretación politizada funciona de la siguiente manera el comunismo perfecto es el de hechos de los apóstoles ese es el comunismo como si fuera esto una propuesta política esa es la interpretación politizada o por ejemplo decir que los verdaderos cristianos son los comunistas es decir presentando en una especie de equivalencia la propuesta de un modelo político y el fruto de la evangelización según hechos de los apóstoles capítulo 2 ¿qué es lo malo de la interpretación politizada? todo es malo todo en la interpretación politizada se quiere leer este texto desde el ángulo del comunismo pero el comunismo tiene tres diferencias brutales con el cristianismo aunque en la superficie hay alguna semejanza en esto de comunión de bienes o comunidad de bienes hay tres diferencias brutales primero la propuesta básica del comunismo es el odio para el comunismo es indispensable exacerbar las diferencias entre clases sociales y es indispensable tomar la representación de la clase desfavorecida como una herramienta para llegar finalmente al poder ese es el modelo comunista y eso es lo que han hecho muchos por eso el comunismo se ha convertido más que en una ideología se ha convertido en una herramienta una herramienta para lograr el poder así por ejemplo Mao Zedong cambia cambia el discurso de Marx Mao Zedong adapta el marxismo a su realidad Marx estaba hablando en su libro El Capital estaba hablando de la situación de los obreros en la naciente revolución industrial particularmente en Inglaterra Marx aplica la estructura para la conquista del poder que propone Marx la aplica a una nueva realidad que es la realidad de los campesinos minifundistas o desposeídos de las inmensas soledades de China que tienen que ver los campesinos minifundistas de China con los obreros de la época industrial de la revolución industrial en Manchester nada pero la estructura que propone Marx le sirve le sirve a Mao entonces Mao empieza a aplicar lo mismo básicamente que le habla de odio a los pobres de ese lugar los marginados de ese lugar el marxismo funciona desde el odio que es lo primero que hace Chávez cuando sube al poder presentar la llegada de su régimen como una especie de victoria sobre la clase opresora sobre la aristocracia clásica sobre los corruptos políticos aquí subí yo este es mi momento y este es el momento del pueblo y que es lo que hace inyectar odio discurso tras discurso inyectar odio y cual es el mayor problema de Venezuela en este momento el odio 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 físico gente que se mata hay cantidad de muertos ya por este conflicto el comunismo tiene las manos ensangrentadas porque se apoya en el odio Fidel Castro hace lo mismo en su lugar pero luego el marxismo va tomando otros rostros así por ejemplo hay un neomarxismo en este momento si ustedes entran a mi canal de Youtube que ustedes saben que está para servicio de todos mi canal una vez más les cuento se llama Fray Nelson en una sola palabra con Y pueden buscar un video que se llama neomarxismo neomarxismo cultural en una charla bastante extensa comento todo esto las raíces que esto tiene en la revolución francesa y adivinen cual es la última expresión de esto la ideología de género que fue lo que hizo Marx apelar a la clase que él veía desfavorecida nombrarse representante de la clase desfavorecida conquistar el poder y desde el poder anular toda oposición el modelo no funcionó en Inglaterra el modelo si funcionó en Rusia y también en Cuba y también en Vietnam y también en Corea del Norte y también en China y también en Venezuela y todos son iguales y una vez que llegan al poder ya no se bajan no sabemos en que momento terminará el mandato de Evo Morales nadie lo sabe realmente y buena parte de la iglesia apoyó a Evo Morales ojo con eso ojo con eso y por qué apoyaban a Evo Morales porque veían en la redistribución de la riqueza un eco de este compartir fíjate hasta donde llega el problema de la politización la mayor parte de la teología de la liberación cayó en esto esa es la realidad esa es la realidad eso es lo que ha sucedido y entonces ¿cuáles son los nuevos pobres? los nuevos pobres o sea la otra clase que quiere utilizarse como trampolín para lograr el poder se llama LGBT la opresión espantosa de los homosexuales homosexuales del mundo uníos yo os representaré entonces por eso la mayor parte de los políticos más allá de sus convicciones y de sus ascos personales son capaces de tragarse el sapo que sea con tal de lograr el poder de manera que se presentan como representantes se ofrecen como representantes de los LGBT saben que ahí hay una cuota jugosa de poder es puro marxismo es el marxismo reencauchado no se nos olvide que estamos en los 100 años de las apariciones de Fátima y la Santísima Virgen dijo Rusia extenderá sus errores y la gente creía que el problema era solamente político y no lo que extendió el comunismo no fue el modelo político elemental difícil de aprobar y fácil de descartar ese modelo de los pobres y los pobres y los pobres eso ya no funciona por eso se hundió el comunismo soviético pero queda el marxismo cultural que quiere a toda costa imponerse buscando nuevos pobres por ejemplo las mujeres mujeres oprimidas entonces la marcha de las mujeres autoconvocadas en Argentina dedicadas a maldecir a Dios a blasfemar y a untar de excremento catedrales esas son las mujeres autoconvocadas en Argentina y el que tenga datos contrarios venga y me desmiente en la cara esa es la realidad de las mujeres autoconvocadas y esas fieras metidas en ropa de mujer esas fieras son el fruto del comunismo el comunismo es eso parte del odio por eso uno no puede sino sentir repugnancia repugnancia de que se pretenda comparar el comunismo con hechos de los apóstoles de por Dios estamos hablando dos lenguajes totalmente diferentes segundo el comunismo funciona de manera extrínseca y centralizada a partir del Estado ustedes piensen lo que ha hecho Hugo Chávez en su momento lo que ha hecho este señor Maduro en su momento que cosa el Estado se va volviendo cada vez más fuerte acapara más y más poder desconoce todas las otras ramas del poder público y empieza a expropiar y a expropiar para repartir para que quede en manos del pueblo cada cosa que van expropiando que pase a manos del pueblo del pueblo ah pero yo soy yo Estado soy el que administra el pueblo el pueblo es un niño desvalido y yo soy el tutor del pueblo yo Estado soy el tutor del pueblo esa es la realidad del comunismo entonces el comunismo funciona de manera extrínseca y de manera centralizada ese es el modo del comunismo extrínseco y centralizado no se le olvide eso por favor el cristianismo como funciona de manera intrínseca intrínseca que quiere decir a partir de un proceso de conversión intrínseca y descentralizada donde están las voces obligando a la gente a que venda donde están las voces nadie los obligaba a vender en cambio el comunismo ya sea en Bolivia o ya sea en Venezuela o ya sea en Nicaragua algo de eso ha habido en Ecuador pero en Ecuador hay una versión diríamos más suave el comunismo en esos otros países que he mencionado antes te obliga a vender o a dar simplemente mi familia ha tenido una empresa con gran trabajo mi bisabuelo pasando hambre puso las bases de esta fábrica que le ha dado de comer a miles de familias bueno ahora esa fábrica es del Estado ese es el modelo extrínseco centralizado el modelo comunista siempre es que el pueblo es un niño desvalido y el Estado es el tutor y el tutor es el que impone lo suyo eso en que se parece al cristianismo por favor como van a hacer esa comparación de por Dios no permitan ustedes que en su presencia se compare al comunismo con esto no lo permitan tercera gran diferencia el comunismo solo se refiere a los bienes visibles y materiales la tierra los medios de producción el dinero los bienes de los que nos habla el libro de los hechos de los apóstoles incluyen ciertamente bienes materiales pero también y principalmente bienes espirituales es una misma esperanza y por eso estos cristianos se sienten hermanos de los que están pasando necesidad pero también se sienten hermanos de los que ya se murieron el comunismo funciona a ras de tierra es un materialismo es hijo del materialismo y yo insisto como es posible que en cabeza humana crezca esa aberración de comparar el comunismo con el cristianismo entonces ¿cuáles son las tres grandes diferencias entre comunismo y cristianismo? primera que el comunismo parte del odio exacerbar el odio ¿por qué? porque el odio de la clase desfavorecida que para Marx eran los obreros que para Mao eran los campesinos que para el movimiento LGBT son los homosexuales y transexuales el odio que acumulen esas personas lo mismo el movimiento feminista la mayor parte del feminismo es puro marxismo el odio que acumulen esas mujeres fieras en ropa de mujer el odio que acumulen ellas es muy importante porque esa es la fuerza la fuerza muy importante segunda diferencia el comunismo funciona de manera extrínseca y centralizada mientras que el cristianismo funciona de manera intrínseca y descentralizada tercera diferencia el comunismo solo se refiere a los bienes visibles porque es hijo del materialismo el cristianismo se refiere a los bienes visibles pero también a los invisibles y tan hermano de ellos es el hermano que está pasando necesidad como el hermano que fue martirizado y está en la gloria ambos son hermanos bueno aquí terminamos la parte de las interpretaciones erróneas no podemos hablar de voluntarismo porque el compartir no surge de decisiones puramente humanas ni de acuerdos humanos no podemos hablar de romanticismo porque no podemos convertir en norma lo que era una señal y no podemos hablar de politización porque las diferencias entre el comunismo y el cristianismo son abismales y realmente es una terrible aberración hacer una comparación que quiera dejarlos en el mismo plano bueno entonces solo nos falta explicar que es lo que quieren decir esos versículos vamos a tratar de hacerlo de una manera breve todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común antes nos ha descrito como comparten la eucaristía como comparten las oraciones como comparten las enseñanzas entonces que significa vivir unidos significa Cristo nos ha hecho uno esta mujer que muchos tienen por santa Kiara Lubick la fundadora del movimiento de los focolares tiene un lema que me parece que captura muy bien la idea Jesús en medio en el matrimonio en un matrimonio bien pensado bien bien organizado que ha hecho su proceso como es es comprensible que él y ella se amen y deseen estar juntos es lo normal y es muy bello pero la comunidad cristiana no surge del gusto ni de la decisión de que surge que tu estas cerca de Cristo yo estoy cerca de Cristo Jesús en medio es Jesús el que nos une es Jesús el que nos hace uno el cristianismo no es un atado de sarmientos es una viña ¿se entiende la diferencia? no es amarrar ramas es tener un árbol el comunismo como es amarrar ramas el cristianismo como es un árbol que crece desde aquel que es nuestra fuente nuestra vida se llama Jesucristo entonces la única interpretación posible de estos textos es Cristo Cristo mismo es el que da la unidad a la comunidad es Cristo quien da la unidad y eso quiere decir que nuestra vida comunitaria en primer lugar no depende de si simpatizamos unos con otros si cada uno pone de su parte si hacemos un coaching vamos a hacer un coaching avanzado para aprender a convivir unos con otros vamos a utilizar terapia psicología psicoanálisis psiquiatría vamos a echarles en el desayuno a cada una una pastillita que se llama compartol verá como a mediodía todas quieren compartir todas tienen la misma sonrisa tonta todas quieren compartir el cristianismo es el fruto de Cristo en nosotros entonces lo primero que hay que entender es eso que la vida comunitaria es el fruto natural de gente que se ha encontrado con Cristo y precisamente porque en Cristo desaparecen nuestras diferencias precisamente porque en Cristo tú has descubierto que tu ego es tu mayor estorbo yo he descubierto que mi ego es mi mayor estorbo en Cristo estamos desnudos de nuestros egos y cuando estamos desnudos de nuestros egos podemos llegar a ser hermanos a entendernos a querernos entonces en que consiste el amor fraterno oiga esto que es importante que lo vamos a subrayar en alguna otra predicación después como es el amor fraterno el amor fraterno es amo la historia que Dios está haciendo contigo el amor fraterno no es en primer lugar tú me caes muy bien con esos cacheticos me caes muy bien esto no es que me caes bien por tus cachetes por tu sonrisa porque eres de la misma región que yo somos de la misma provincia como no vamos a ser amigos somos de la misma provincia trabajamos en el mismo colegio como no vamos a ser amigos tenemos la misma edad como no vamos a ser amigos somos del mismo noviciado como no vamos a ser amigos nada de eso la fraternidad es amo la historia que Dios está escribiendo en ti y contigo que en el fondo esa es la definición del amor al prójimo como se define el amor al prójimo exactamente como lo acabo de decir amo la historia de Dios en ti amo lo que Dios está haciendo contigo y por eso que significa amar a mi hermana que quiere decir amar a mi hermana quiere decir voy a poner todo de mi parte para que esa historia preciosa que Dios ha empezado hace tantos años y que le ha costado sangre y en la que ha trabajado con tanta ternura para que esa historia llegue a su plenitud entonces amar a mi hermana que es es acompañar ayudar apoyar con la oración con el silencio con la escucha con los detalles con todo para que se logre esa 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 plenitud que Dios quiere para ella amar a mi hermana es amar la santa eso es amar a mi hermana que es amar a mi hermano es eso amar lo santo amo el camino que Dios está haciendo contigo y quiero que ese camino llegue a plenitud ahora imagínate que tú también me amas de esa manera entonces yo quiero que Cristo crezca en ti y tú me respondes yo también quiero que Cristo crezca en ti esa es la unidad esa es la unidad la unidad es que queremos que Cristo crezca en nosotros quiero que Cristo crezca en ti y hago todo lo posible con mi oración con mi testimonio con la escucha con la paciencia con todo estoy tratando de que Cristo se forme en ti con la muy buena alegría de que tú también quieres que Cristo se forme en mí esa es la vida comunitaria entonces esto no depende de que no es que los jóvenes solo nos entendemos con los jóvenes en cambio esos viejitos no hay quien los entienda no es que yo con los de mi grupo en noviciado es que a los de la sierra no nos entienden sino los de la sierra no a los de la costa no nos entienden sino de los de la costa no es que los que somos de la provincia de no sé dónde es que los que somos de piedra perdida solo nos entendemos con piedra perdida no eso se llama esos otros amores ¿cómo se llaman? en la Biblia ¿saben cómo se llaman? carne amor carnal ¿qué es? amor carnal es el amor que se apoya en razones puramente mundanas porque somos de la misma provincia porque las dos somos mujeres porque las dos venimos del mismo grupo en noviciado porque nos caemos bien porque es que es tan chistosa porque hemos trabajado mucho todo eso ¿cómo se llama? carne ¿por qué se llama carne? se llama carne porque es una expresión de la fragilidad y la comunicabilidad del ser humano pero esa explicación es más larga y no la podemos dar aquí pero carne es eso la expresión de la fragilidad y la comunicabilidad del ser humano entonces cuando yo amo a alguien a partir de la fragilidad y la comunicabilidad mía significa que lo estoy llamando carnal carnalmente entonces amar porque me cae bien porque es de la misma provincia porque es de mi mismo grupo porque esta piensa como yo porque es muy simpática porque me hace mucho bien porque nos reímos mucho todos esos son motivos carnales y los motivos carnales tienen un problema muy grave y es que hoy están y mañana no ¿cómo así? ah pues tal vez ustedes sobre todo las que sean un poco mayores conocen esas historias dos frailes que eran amiguísimos 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 es que eran uña y mugre uña y mugre dicen en mi país que expresión tan fea eran uña y mugre hasta que un día se pusieron a discutir cuál era el mugre que el mugre es usted no, el mugre es usted más mugre será usted lo que quiero decir es que hay gente que parecía muy unida cuando pelea se separan y se detestan eso es típico del amor carnal típico el amor carnal acaba mal observe que carnal no significa solamente sexual ¿no? en la biblia carnal carne no significa solamente sexo por favor leer Gálatas capítulo 5 donde el apóstol San Pablo habla de los frutos de la carne y ahí se dan cuenta que yo no me estoy inventando nada frutos de la carne la carnalidad es eso lo que tiene que ver con la fragilidad y la comunicabilidad del ser humano en su condición corporal y por eso dice San Agustín en su regla que el amor entre vosotros no sea carnal sino espiritual a que se refería San Agustín que había una epidemia de homosexualismo allá no hombre no quizás hubiera algún caso yo no lo sé pero no es eso a lo que él se refiere se refiere a esta carnalidad de la que estamos hablando ese querer a la gente porque es de mi mismo grupo porque es de la misma región porque me hace reír mucho porque nos caemos muy bien esos motivos son insuficientes entonces el verdadero compartir la verdadera fraternidad de donde surge Jesús en medio dijo esta muy buena mujer Kiara Lubick Jesús en medio y el amor al prójimo ¿en qué consiste? el amor al prójimo consiste en que yo quiero que Cristo crezca en ti y tú quieres que Cristo crezca en mí ese es el verdadero amor ese es el amor espiritual el amor espiritual tiene siempre la referencia a Cristo y el deseo de que Cristo crezca y reine en la vida de la otra persona bueno ¿y qué hacemos con la parte de las ventas? porque había unas ventas ¿no? porque lo de que acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu ya queda explicado lo de que alababan a Dios y gozaban de la simpatía del pueblo queda explicado pero sobre la simpatía del pueblo tendremos que hablar más adelante cuando comentemos de las persecuciones eso de la simpatía del pueblo era apenas el comienzo como le pasó a Cristo ¿te acuerdas que Cristo cuando empezó a hacer milagros y milagros y milagros la gente se agolpaba lo aclamaba el Mesías el Mesías lo mismo va a vivir la comunidad cristiana en esta primera fase y las ventas ¿qué quiere decir lo de las ventas? bueno aclaremos ese último punto hemos dicho que lo de las ventas indica no una norma porque como norma es imposible es una señal es una señal ¿señal de qué? a ver tomemos el pasaje del evangelio de la misa de hoy Marcos capítulo 3 es uno de los pasajes en los que el evangelista Marcos nos presenta son por lo menos dos en que el evangelista Marcos nos presenta a la gente agolpándose en torno a Cristo la llegada del amor la llegada del amor de Dios siempre produce al principio una especie de desbordamiento de entusiasmo que se nota en el versículo final gozaban de la simpatía gozaban de la simpatía de la simpatía de todo el pueblo pero a ver si yo puedo explicarme lo que estoy tratando de decir la llegada del amor de Dios es como el alivio para la tierra reseca en la sociedad en la que vivían estos creyentes había tantas injusticias había tanta dureza tanta indiferencia había tantos casos tan críticos podemos comparar esa situación a una especie de desierto un desierto de egoísmo un desierto de indiferencia que aparece retratado varias veces en el evangelio sobre todo allí donde se nos dice que Cristo se compadecía de las multitudes porque estaban como ovejas sin pastor la necesidad de la gente es terrible terrible la necesidad del pueblo es muy grande pero al mismo tiempo el egoísmo la indiferencia la dureza del pueblo es muy grande en esas condiciones llega el evangelio y todas estas ventas y todo ese cubrir de necesidades es que es como el aguacero que cae sobre la tierra reseca el otro día estaba viendo un documental sobre algunas regiones de África donde literalmente los ríos desaparecen en el verano en la época seca en la estación seca no hay río te presentan ahí el lugar y no hay río no se ve nada pero cuando empieza a caer el agua renace el río renacen las plantas vuelven a aparecer los animales vuelve la vida es impresionante y le presentan a uno todo el proceso algo así es lo que hay que imaginar acá tanta necesidad tanta desigualdad tanta dureza de alma tanto egoísmo inquistado tanto sufrimiento para los más pequeñitos y los más pobres y llega este torrente del amor de Dios en Pentecostés y que produce el reverdecer de la generosidad entonces como hay que entender estas ventas hay que entenderlas como una señal del reverdecer de la generosidad allí donde Dios llega los ojos se abren a la necesidad del hermano hay donde Dios llega me doy cuenta que de verdad tengo mucho que puedo compartir con los otros hay donde Dios llega ya me duele no solamente lo mío sino me duele lo que está padeciendo el otro reverdece la generosidad vuelve a nacer la generosidad eso es lo que nos está contando entonces esta no es la descripción de un sistema económico esta no es la descripción de un sistema político esta no es la descripción de un sistema social es contarnos en una fotografía lo que pasó en ese momento hay unas fotos muy lindas del final de la segunda guerra mundial claro el final de una guerra es algo emocionalmente muy fuerte las fotos más bonitas que yo conozco del final de la guerra son cuando por ejemplo por fin fue liberado París París estaba pues bajo la tiranía nazi hacia el final de la guerra ya faltando poco para acabar la guerra París queda libre estaban en una situación espantosa y de repente la tortura acaba el miedo acaba ¿qué hacen los parisinos? mira la gente sale a las calles la gente llora se abraza bailan en las calles es explicable es la señal de la libertad recién adquirida pero ¿qué tal que yo viera esas fotos y yo dijera ah pues quiere decir que hay que ir a París porque allá la gente baila en la calle pues no estuve hace como año y medio y una cosa así por una cuestión de estudios estuve allá en París y yo no vi a la gente muerta de la risa abrazándose llorando y bailando esa foto de la segunda guerra al final de la segunda guerra me cuenta lo que pasó ahí es una señal de la liberación entonces es lo mismo que pasa aquí todas esas ventas de los bienes es que de repente la gente empieza a descubrir a su hermano no es mi extraño no es mi enemigo Cristo nos ha hecho hermanos y porque se descubren hermanos yo no puedo tolerar que te estés sufriendo mi hermano venga un abrazo pero yo no debo suponer que en París la gente se la pasa bailando esa es la mejor comparación que puedo hacer sobre esto y la prueba de que estoy diciendo algo que quizás es razonable está en el capítulo sexto de los hechos de los apóstoles donde nos damos cuenta que cuando la comunidad empieza a sistematizar su vida y empiezan a distribuir ya no en un entusiasmo inicial sino que ya empiezan a ver como van a atender a los pobres empiezan también las peleas oye les estás dando más a los de lengua hebreaca a los de lengua griega cuidado con eso cuidado cuidado entonces ya tienen que nombrar los diáconos eso que demuestra que hechos de los apóstoles capítulo 2 no es un sistema de vida no es un sistema de gobierno no es un sistema económico no es un sistema político que es hechos de los apóstoles capítulo 2 es una foto es una hermosa foto es una descripción de lo que sucede cuando el amor de Dios irrumpe cuando las lluvias vuelven cuando la generosidad reverdece y entonces eso para que nos sirve en términos de vida comunitaria hay algo que si debe quedarnos y es algo que ha destacado el Papa Francisco se distribuía a cada uno según su necesidad eso si tiene que quedar la atención a la necesidad eso si tiene que quedar y vamos a ver a lo largo de los hechos de los apóstoles que efectivamente efectivamente la necesidad se convierte en criterio si la necesidad si la atención a las necesidades si que haya que vender no vender repartir de una manera hacer un leasing hacer un préstamo un fondo común ya se verá como se hacen las cosas bueno de esa manera terminamos nuestra reflexión sobre este capítulo segundo por última vez destaco fíjate que se necesitaron 10 predicaciones para entender el tema del compartir no se puede empezar por aquí porque si uno empieza por aquí uno cae de una vez en el voluntarismo ah pues si realmente lo que hay que hacer es que cada uno reparta a ver cada uno saquen la platica saquen a ver que es lo que tienen ahí así no funciona de inmediato caes en el comunismo y barbaridades de esas es necesario primero descubrir la riqueza de Cristo es necesario primero haber sentido la abundancia del Espíritu para descubrir que es lo que estaba pasando en esa comunidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no